La lucha libre profesional es un deporte. Ahora bien, personalmente, debido a las cantidades de lastimaduras que sufre el luchador, debido a lo difícil que es la lucha libre, yo no recomendaría nunca a mis hijos que fueran luchadores. Solamente que es tan interesante el ambiente. Uno se siente cuando uno no tiene la capacidad realmente de otros trabajos, uno siente que la lucha libre es como un actor. Viene el público, lo siente a uno que es un gran atleta, uno se siente realmente la gran cosa. Y eso es lo que lo empuja continuamente a seguir adelante en la lucha. Aparte que uno gana dinero. Pero si yo hubiera sabido que podía ganar dinero en otra forma, tenga la más completa seguridad que hubiera abandonado la lucha libre mucho antes. Yo no estoy agradecido a la lucha libre. Y no le estoy agradecido por todos los golpes que recibí. Yo no tuve que alimentar ni a mis hijos en un momento dado.